¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Os presento a mi amigo Pepe Luis Pepe Luis, encantado de conoceros Lo siento, sé que es un poco asqueroso y que en el sitio en el que está es un poco incómodo no me miréis, pero es que no puedo llevar camisetas cerradas porque a nada que me roce, pues esto se pone muy rojo y lo estoy pasando un poco mal, pica, me arde no lo sé, me estoy echando una crema con antibiótico es un gran interno, pero creo que se está pasando ya ya llevo bastante con él aquí yo quiero que se vaya, pero no se independiza por favor, Pepe Luis, vete Hoy os traigo mis lecturas de septiembre en total leí seis libros y una novela gráfica es que en realidad no la he leído porque solo son ilustraciones pero quiero enseñarosla porque es preciosa y también empecé a finales de septiembre dos libros que he terminado en octubre entonces os los voy a nombrar pero os hablaré más en profundidad en el grab-up de octubre la primera novela que leí fue parentesco de Octavia Butler la leí por la E-Biblio Nelly me había dejado un ejemplar pero como se mudó y todo esto bueno, pues yo quise devolver la copia porque había visto que la tenía para leer en E-Biblio y para que no hubiese confusiones de no sé a quién se la ha dejado, etc. bueno, el caso es que me ha encantado me ha gustado muchísimo es el tipo de viaje en el tiempo que a mí más me gusta toda la crítica social que hay detrás de ese viaje toda la memoria histórica me parece fascinante, de verdad si no habéis leído nada de Octavia Butler creo que es una historia perfecta para empezar es dura porque trata una historia bastante dura pero es que en ningún momento se hace pesada podéis ver perfectamente en esta obra el tipo de narración de Octavia Butler que es súper ágil pero con unos personajes muy muy potentes así que la recomiendo muchísimo me ha encantado la novela gráfica que en realidad es una recopilación de ilustraciones de una autora que he conocido hace recientemente poco y que me flipa estoy hablando de Espanto de Laura Pérez es una recopilación de su trabajo y es que de verdad me parece una maravilla lo que hace esta ilustradora y autora porque tiene dos novelas gráficas con historia y bueno, si no lo sabéis yo creo que sí que lo he comentado Laura Pérez es la ilustradora de tanto la intro como todas las ilustraciones todos los cuadros que aparecen en la serie de Solo asesinatos en el edificio así que si habéis visto la serie y os sonaba pues de eso es la recomiendo muchísimo muchísimo pero bueno no os hablo más porque estoy pensando en no sé si por Instagram un vídeo especial pero hablar más de esta autora después me estrené con Miquel Santiago La última noche en Tremor Beach es una de sus primeras novelas me ha encantado me ha encantado muchísimo la he disfrutado una barbaridad de verdad Miquel Santiago entra dentro de los escritores que quiero descubrir más leer más de hecho Mikey ya me estuvo recomendando alguno de sus libros que he encontrado en el Biblio y los que no pueda leer los iré adquiriendo y me ha fascinado esta historia además es que hay un punto en esta novela con el que me siento muy muy identificada con el protagonista y me ha encantado me ha gustado muchísimo cómo crea los personajes porque a pesar de ser una historia un thriller psicológico podríamos definirlo creo que que hay más profundidad hay muchas más capas debajo de esa historia que nos está contando de ese misterio y que crea unos personajes muy muy guays así que estoy deseando leer más cosas muy recomendable creo que este mes es un mes de inicios también he empezado a leer a Edith Warzone con Estío creo que ya os hablé de ella en el group up de en el no perdón en el no TBR de otoño no no sé no fue en un tag puede ser en un tag de los libros que quiero leer antes de que acabe el año es que no me acuerdo en mi memoria bueno yo sé que os he hablado de esta novela hace poco que dije para leerla en septiembre antes de que acabe el calor spoiler estamos en octubre y sigue haciendo calor estoy artísima ya bueno a ver Estío 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 es una novela publicada publicada en 1917 algo que la caracteriza yo creo que es como la modernidad en el personaje principal dada la época en la que se escribió básicamente vamos a conocer la historia de una chica que vive en un pueblo pequeño un pueblo pequeño rodeado de montañas en el que hay en el que hay como un no sé cómo decirlo un barrio una aldea aparte de gente excluida por así decirlo gente según los protagonistas de este libro menos civilizada más pueblerina bueno sabéis ¿no? y bueno básicamente pues va a ser un poco el verano y parte del otoño invierno en un año de esta adolescente que hace el cambio de la adolescencia a bueno de la juventud a la madurez y que le pasan cosas ya está no voy a contar más dos cosas me ha gustado mucho como escribe la autora la voz que da a la protagonista me ha gustado hasta las tres cuartas partes del libro bueno hasta casi el final no entiendo el amor si hay una moraleja si hay algo que ha querido expresar la autora con este final pero he odiado profundamente el final de esta novela es como ¿qué me estás contando? o sea todo para esto ¿qué me estás contando? o sea en serio si alguien ha leído esta novela me gustaría hablar de ese final porque me he quedado a cuadros en plan ¿what? yo sé que era otra época y todo el rollo pero y que tengo que verlo con perspectiva pero es que aún intentando verlo con perspectiva no acabo de pillar yo eso que ha hecho la autora al final ahí lo dejo por lo demás aunque pues no ha resultado un libro redondo para mí me ha gustado mucho el comienzo y descubrir a la autora así que sí que espero leer alguna obra más de ella me estoy adelantando pero os digo que posiblemente este libro a lo mejor mi top este año mi top de 10 de mejores libros se convierte en 20 no lo sé tengo que hacer un un análisis de lo que he leído pero seguramente este es uno de los de mis mejores lecturas de este año la autora se ha consolidado como una autora que me encanta y que quiero leer todo lo que escriba top top vale nos devoró la niebla de Marina Tenatena brujas de arena lo leí hace en junio creo que fue me gustó mucho me encantó como escribió pero es que nos devoró la niebla pero es que nos devoró la niebla es mi mermelada mi mierda o sea es todo lo que le pido en la vida a una lectura oscura y confortable es nos devoró la niebla vale o sea me ha encantado es que tiene muchas cosas que a mí me encantan no a ver un pueblo entre bosque una leyenda cosas sobrenaturales gemelas gatos encontrarse en la vida y los traumas de la infancia bueno no sé qué decir o sea me ha encantado me ha gustado muchísimo podría haber perfectamente subrayado la mitad del libro porque os digo de verdad que es que Marina escribe que se te va la olla de bien o sea me siento me siento muy a gusto leyéndola me siento totalmente en mi ambiente así que estoy muy muy feliz voy a intentar conseguir el resto de obras que ha escrito de otras editoriales y fan absoluta de ella de verdad os lo digo fan yo empiezo el rollo misterio en agosto septiembre y ya me dura hasta mayo sci-fi y seguí ya sabía que lo necesitaba alargar esta lectura con el cuarto de Agatha Rising y el paseo mortal o sea creo que ha sido el libro que más rápido he leído de Agatha Rising y eso que el resto me ha durado a lo mejor día y medio pues este me ha durado un mediodía o sea es como ya ya se va a terminar ya porque esto es devoración 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 dame otro venga dame otro quiero ver la serie porque sé que la serie está más adelantada me da igual spoilearme me da igual Agatha Rising felicidad tengo que hacer un repaso a vídeos de Evita Lecturitas que sé que recomienda cosas del estilo sé que hay libros en inglés del estilo que traigan más de esto aquí por favor seguí leyendo Un Deseo Limitado la parte 2 de la trilogía de Impossible Times 2 de Mark Lawrence editado por Red Cape Books que la primera parte me gustó muchísimo y esta segunda no me ha gustado tanto como la primera sí que es verdad que ya pues ya conoces a los personajes es verdad que la trama está un poco más asentada pero creo que es una lectura o sea yo las disfruto mucho porque a tope con los viajes en el tiempo pero claro yo no o sea yo leo esto por entretenimiento sin esperarme ninguna sorpresa ningún no sé algo que diga oh porque pues creo que ya he leído y he visto suficientes historias de viajes en el tiempo para pues ya saberme pues todas las paradojas todas las cosas intuir qué es lo que va a pasar entonces pues por ahí pues no me ha sorprendido realmente el primero pues es como más bueno vas conociendo a los personajes y un poco pues no sabes muy bien por dónde va a ir pero este pues yo lo he visto venir eso es lo que ha hecho que disfrutase menos pero igualmente me sigue pareciendo una trilogía muy disfrutable que se lee que empiezas y no te enteras y ya la has terminado o sea para eso para que te absorba una historia me parece perfecta y yo sé que los capítulos en los que pues describe el autor describe las partidas de dragones y mazmorras tienen un significado dentro de la trama ¿no? de lo que va a pasar luego tiene su gracia pues fijarte en lo que está pasando mientras juegan porque luego va a tener relación con lo que le ocurre a los personajes y que pues al final es como un homenaje ¿no? del autor a ese juego y me imagino que será basado un poco pues en su infancia adolescencia pero a mí personalmente me aburren un poco esos trozos si sois fans de dragones y mazmorras os encantará pero a mí pues es como eso me hacía un poco echarme o sea como relajarme un poco con la lectura pero bueno no sé cuándo publicar la tercera parte una ilusión disipada no pone cuándo pero bueno lo estaré esperando y ya os contaré qué tal el final de la historia es verdad que normalmente a mí me pasa que las segundas partes de la astrología son las que pichipicha pero bueno y hasta aquí mis lecturas de septiembre como tal y después a últimos de septiembre primeros de octubre he estado leyendo dos novelas ¿qué pasa? que yo como he estado fuera en Valladolid nos hemos ido unos días porque venía mi hermano de México he tenido una boda de una amiga muy especial y bueno pues básicamente no he podido leer porque pues no no he podido leer o sea sí que he ido leyendo pero no al ritmo que leo cuando estoy aquí en casa y me marco mis tiempos y tengo mis tiempos pues ahí pues entre estar con mi familia ver a mis amigos dar paseos por el Pinar pues lo necesitaba también ha sido muy guay entonces nada he estado leyendo en lectura conjunta Hans Amann de Shirley Jackson que por fin salió bueno espero que os hayáis enterado si no os habéis enterado no sé de dónde estabais pero ya está una nueva obra de Shirley Jackson traducida y publicada por minúscula bueno no sé si haré un vídeo hablando solo de esta obra no voy a decir nada porque si hablo más en profundidad va a ser en el wrap up de octubre vale pero espera que lo hago corazón nunca sé hacer el corazón y también he estado leyendo Asuntos de Muertos de Nieves Mories la segunda obra que leo de la autora este libro me lo regaló Selene hace bueno no hace por mi cumpleaños hace tres meses ya va a hacer madre mía vale espera espera yo cada vez lo hago peor bueno se nota que es un corazón vale pues eso ya os hablaré de las dos lecturas en el próximo vídeo y hasta aquí mi wrap up contadme que habéis leído el mes de septiembre que lecturas tenéis planeadas para octubre noviembre ya porque ya estamos a mediados de octubre que estoy leyendo ahora si estáis haciendo muchas lecturas estacionales que sabéis que a mí me encanta y así os cojo ideitas y y nada eso si os ha gustado el vídeo dadle a me gusta compartir por donde queráis sabéis que tengo twitter tengo instagram tengo tiktok que no el tiktok pues no le hago mucho caso donde más me encontráis es en instagram en instagram me podéis encontrar todos los días así que en la cajita de información tenéis el enlace si no me seguís todavía un abrazo adiós adiós adiós